La educación es el arma más poderosa para poder cambiar el número. Palabras de Nelson Mandela. Bien, compañeros, como ustedes acabaron de ver, fue un éxito total la inauguración de este año electivo para todas las personas rezagadas, porque por diferentes circunstancias no pudieron estudiar cuando era su época. Pero bueno, nunca es tarde para el estudio. Y nada, me siento muy orgulloso y satisfactorio por la respuesta que se ha tenido esto. Entre todo porque esto es en bienestar del desarrollo de nuestro cantón. para que así las personas puedan tener una educación, para que puedan defenderse en cualquier ámbito social. Bueno, como escucharon a uno de los coordinadores, las clases están estimadas para empezar el 24 de este mes. Y a partir de las 6, los horarios van a ser de 6 a 10 de las noches en esta prestigiosa unidad educativa como es la Isidro Barriga. Mediante este medio se van a informar para que ellos sepan qué día empiezan las clases específicamente. O también por las redes sociales, como siempre lo he estado haciendo por mediante mi Facebook. Que los estudiantes, la vestimenta para asistir a clases va a ser tanto hombres como mujeres con jean. Y la camiseta blanca. Pero también sería, como lo manifestó el rector del colegio de la unidad educativa, el licenciado Ricardo, que sería muy posible que si tienen una camiseta blanca, mandarse a hacer el eslogan con el sello de la unidad educativa para poder identificar. En caso de ser necesario, como lo dijo la licenciada Felicita, no es obligatorio, pero sería muy importante para que se diferencie.